... Creo que tenemos nuestro primer invitado, si lo podés presentar. Sí, cómo no. Tenemos en línea al ingeniero agrónomo, a Juan Pablo Yurman, integrante del INTA. Juan Pablo, ¿estás en línea? Hola, ¿cómo andan? Juan Pablo Yurman, querido compañero y amigo. Bueno, ahí ya te presentamos. Y bueno, como sos alguien que conoce mucho del tema agrario, del tema de la distribución de la tierra, del tema de la ruralidad en general, ¿no es cierto? Estos días se puso arriba de la mesa el tema de la tierra. Después del conflicto en Entre Ríos, de la familia Echeverry, la intervención del proyecto Artiga, se puso arriba de la mesa el problema de la tierra, y de la injusticia, y de la distribución inequitativa. ¿Vos cómo ves ese tema, Juan Pablo? Bueno, en primer lugar, Ricardo y compañero, es un gusto con ustedes estar en Radio Rebelde. Un saludo para toda la audiencia. El problema de la tierra es un tema recurrente en la Argentina, en nuestro país, y que siempre está muy bueno que, de alguna manera, aparezcan expresiones que lo pongan arriba de la mesa, porque la verdad que, de alguna manera, siempre estamos retrocediendo, digamos, en las condiciones que tienen, digamos, la mayoría de la población para acceder a un recurso natural que es vital, como la tierra, ¿no es cierto? Tanto para la producción como para la vida, como para la generación de hábitat. Hay algunas cosas que son interesantes de lo que fue pasando este tiempo, particularmente el caso de la familia HB, lo que marca, como muchos otros analistas lo fueron planteando, es las condiciones que tienen las mujeres que heredan. En general, en un patriarcado absolutamente instalado en la Argentina, siempre, por algún motivo, son desheredadas directamente de sus tierras. Así que esto es un caso particular en el caso de lo de HB, pero que también lo que marca es un modelo productivo, porque justamente la gran cantidad de tierras que están en manos de pocas personas generan modelos productivos en donde un campo absolutamente despoblado puede ser que genere divisas y que sea competitivo, pero competitivo solamente en términos económicos. Cuando nosotros pensamos en términos ambientales, esa competitividad deja de ser tal, porque uno puede apreciar, por ejemplo, y cualquiera que haya viajado desde Rosario hasta Córdoba por la Ruta 9, de un enorme desierto verde, digamos, con plantaciones de soja, que en realidad además son profundamente insalubres para toda la población que vive en esos lugares. Por eso los indicadores de enfermedades cancerígenas están mucho más, son muchos más altos en todos estos lugares, en estos pueblos del interior, digamos, de la pampa húmeda particularmente, que es lo que puede pasar en las grandes ciudades cuando uno debiera pensar que vivir en el campo y en el medio de la naturaleza es más saludable. Entonces, hay un sinnúmero de factores que hacen a la discusión de lo que pasa con la tierra. Perdón que te interrumpo, pero es muy interesante eso último, por lo menos para mi punto de vista, que es mucho más saludable vivir en el campo que vivir en la ciudad. Pero, bueno, hay que ver de qué manera podemos conseguir las comodidades que tenemos en la ciudad, o algunas de ellas por lo menos, para poder estar bien en el campo. Bueno, pero una de las cosas por eso, justamente lo que hay un campo ideal o idealizado, y hay un campo actual y real. El campo actual y real no es un campo saludable. Esto te lo digo de ninguna manera. De hecho, ya te digo, los mayores indicadores de cáncer, el producto de la aplicación de agroquímicos, están en los pequeños pueblos del interior que están acosados por la producción de granos. Entonces, y sin embargo, muchas veces en las ciudades tenemos una idea del campo idealizado en donde están, digamos, los pajaritos y el árbol y la naturaleza, y esto no ocurre, digamos, justamente porque este modelo productivo, extractivista, que, digamos, solamente considera el corto plazo, en realidad está generando estragos en toda nuestra naturaleza. Y esto, Pablo, te hago una pregunta. Normalmente, bueno, nuestro campo se caracterizó por la producción de trigo, maíz, y bueno, la soja vino a incorporarse, digamos, relativamente en los últimos años de manera intensiva. Nuestra producción natural de trigo y todo también involucra el uso de grandes cantidades de pesticidas, me doy cuenta para qué lado vas. El problema no es la producción de soja, no hay un cultivo que sea culpable, en realidad, la planta no tiene la culpa. Hay un modelo productivo que ocupa una gran cantidad de agroquímicos que en realidad, digamos, es altamente competitivo porque tiene grandes extensiones de tierra, pero que tiene aspectos negativos que hasta ahora han sido minimizados en los análisis, podemos llamarlo de esta manera. una de ellas, si de algún modo se intenta esquivar la toxicidad, pero está claro que con lo que vos decís, con el porcentaje de enfermedades cancerígenas en los pueblos, con lo que puede constatar cualquiera que le guste la naturaleza, es decir, la falta de insectos, la mortandad de pájaros, hay más pájaros silvestres en las ciudades que en algunos campos. Bueno, tal cual, exactamente. Y esto te lo digo viniendo del campo y sufriéndolo, porque, digamos, yo soy del sur de la provincia de Bahía Blanca, de Pedro Luro, y, por ejemplo, es un lugar en donde hay una producción muy intensiva de cultivos hortícolas, en este caso, básicamente producción de cebolla, pero donde los indicadores de cáncer son muy altos, y lo hemos sufrido en la familia. Y, de alguna manera, por eso uno a veces que le gusta el campo y la naturaleza, yo estudié agronomía porque me gusta el campo y porque me gusta la naturaleza, y uno siente que tiene que hacer, digamos, esta reflexión con aquellas personas que en realidad a veces están en la ciudad y que entonces no tienen una visión idealizada de la naturaleza o del campo que hoy ha dejado de serlo, pero que perfectamente podría, digamos, mantener sus capacidades productivas y mantener su capacidad de generación de divisas con modelos productivos que son alternativos y que siempre aparece, digamos, en esta discusión siempre aparece, bueno, pero ahora no es momento porque precisamos dólares. Lo que pasa es que siempre precisamos dólares. Entonces, en algún momento... Claro, que nunca es momento. Claro. Sí. Hay una buena que pasa. Hay una buena que pasa. Bueno. No, iba a decir que ahí entra el tema del proyecto Artigas como un proyecto donde estarían incluidas formas alternativas de producción. Bueno, exactamente, el proyecto Artigas y la iniciativa que están teniendo muchos compañeros de plantear, digamos, una producción agroecológica sustentable que requiere más utilización de conocimientos que de agroquímicos para, de alguna forma, adaptar la producción natural, digamos, a las necesidades de la productividad, bueno, van en ese sentido y en ese sentido es muy loable también que haya una cantidad de compañeros que estén pensando en eso. también es cierto que es muy importante tener en cuenta que en la actualidad no es que es una batalla perdida porque hay una cantidad muy importante de organizaciones campesinas, indígenas y de agricultores familiares que viven produciendo sobre todo en lo que son los márgenes de la producción más económicamente rentable de la Argentina, que viven produciendo en condiciones en general porque tampoco esto es una regla pero en general utilizando pocos agroquímicos y pocos insumos externos a los sistemas básicamente porque no acceden a financiamiento tampoco es muchas veces porque haya un cuidado de la naturaleza sino porque hay que arreglarse con lo que hay y muchas veces arreglarse con lo que hay implica tener prácticas de manejo de los establecimientos de la fertilidad el control de insectos que son digamos que no utilizan agroquímicos y que además es una tendencia que a nivel mundial ya está criticada porque los daños que ocasiona la salud son muy importantes pero bueno es necesario de alguna manera reconocer que hay una cantidad todavía de pequeños productores agricultores familiares campesinos indígenas que están produciendo que viven en el campo y que de alguna forma son la fuente del conocimiento que nosotros necesitamos además de los conocimientos teóricos que tenemos en las facultades con todo un movimiento muy importante de agroecología que está a nivel mundial porque en Argentina además es muy fuerte y que por eso el Ministerio de Agricultura creó una dirección de agroecología específicamente tomó esta iniciativa para avanzar digamos en la propuesta de modelos de producción agroecológica que en definitiva vayan instalando un modelo en donde la producción y la generación de divisas no compita contra la salud de los que habitan en el campo y por otro lado no compita contra la capacidad que tenemos todos los argentinos de poder salir y disfrutar de la naturaleza y no contaminarnos esto me parece difícil a Pablo disculpame que te interrumpa te quiero cambiar un poquito el eje de la conversación de la parte productiva y ecológica a la parte social de migración vos que estás en el tema ¿cómo ves el tema de la migración interna del campo a las ciudades? porque a ver el planteo del tema de la distribución de tierra y de la aglomeración de personas en condiciones de trabajo básicas muy pobres y sin donde vivir también tiene que ver creo yo desde mi óptica con una migración hacia una ciudad que tampoco puede contener a la cantidad de personas que vienen ¿no? tal cual y te cuento que de alguna manera te cuento una pequeña anécdota en un congreso que se hizo encuentro latinoamericano de cooperativas que organizaba Venezuela a instancias del comandante y presidente Hugo Chávez cuando varios dirigentes y técnicos nos fuimos a encontrar en Venezuela fue ahí que lo conocí a Luis a Luis de Lía justamente en la cola cuando estábamos entrando a Venezuela donde yo me presento y le digo hola ¿qué tal? bueno yo soy Juan Pablo Yurman yo trabajo con la gente que como no hay desarrollo rural en el campo se agrupa en las grandes ciudades y termina digamos siendo la gente que forma los movimientos sociales porque necesitan tener una expresión digamos de sus necesidades es tal cual como vos decís primero no hay la falta de políticas de desarrollo rural son las que generan la migración hacia las grandes ciudades y en realidad los factores de poder de los distintos territorios les conviene que no haya nadie en el campo porque entonces los proyectos de producciones extractivistas que destruyen la naturaleza no encuentran a nadie que los vea y entonces digamos los pueden llevar adelante sin ningún tipo de inconveniente no solamente hablamos de proyectos productivos extractivistas agropecuarios sino que también hay de tipo de mineros por ejemplo la discusión que tenemos hace muchísimo tiempo en nuestros países como generamos las condiciones y esto implica como generamos propiedad de la tierra para las grandes mayorías que están en los determinados territorios para que dueños de la tierra se queden en la tierra produzcan en la tierra y puedan de alguna manera generar desarrollo en cada uno de sus lugares esto no pasa porque la concentración de la tierra digamos parte de la época de la colonia y digamos ya con un nivel de concentración importante y con un nivel importantísimo de relación entre tierra y poder Juan Pablo tengo una consulta estoy escuchando hablar de la concentración de la tierra y si obviamente no viene a mi mente la propiedad privada pero el estado el estado en sí el estado nacional el estado provincial el estado municipal no tiene también un gran porcentaje de tierras en los distintos municipios en los distintos lugares de los cuales es dueño y puede llegar a organizar algún tipo de distribución con cooperativismo digamos con algún tipo de planeamiento claro bueno de hecho sucede esto hay mucha tierra fiscal es muchos recuerden que con la constitución del 24 obviamente todas las tierras son dependiendo todos los recursos naturales están dependiendo directamente de las provincias muchísimas veces las direcciones de los catástro de las provincias son los lugares en donde aquellos que quieren hacer negocios van a buscar tierra para comprar entonces inventan los títulos a través de las direcciones de catástro que en realidad están dispuestas a otorgar tierras a cualquiera que le ponga plata y independientemente de la posesión real de los habitantes que están en esos lugares ese ordenamiento ese ordenamiento territorial ha tenido en las diferentes provincias y en los distintos momentos históricos y políticos distintos procesos pero tenemos que recordar que nuestro país aún la misma generación del 80 o sea Sarmiento propuso armar el Alto Valle y las colonias es decir no se puede pensar un país si no se le da el recurso productivo fundamental como es la tierra aquellos que la vayan a trabajar y de alguna manera la gran generación de productores en nuestro país bueno tuvo que ver con el congelamiento de la ley de arrendamientos del gobierno peronista y los créditos para comprar tierra del Banco Nación del gobierno de Perón en ese momento muchos se llegan a la tierra nos pasamos el horario de la pausa la verdad que yo me quedé callado porque es apasionante escucharte y todo lo que vos nos contás es muy muy interesante para especialmente para los que somos de la ciudad que conocemos muy poco de la ruralidad y sé que tenés para hablar una hora más por lo que te comprometo para un próximo programa y seguir profundizando y avanzar en lo que en lo que serían planes en lo que serían modelos que puedan cambiar esta estructura injusta que tenemos como nación desde ya te agradezco mucho mi compañero Juan José Belomo también y bueno te tenemos presente para poder hacer una ampliación de todos esos conceptos bueno bueno me alegro muchísimo que les interese solamente les comento al modo de finales que allá al final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner logramos la aprobación de la ley de agricultura familiar de reparación histórica de la agricultura familiar con mucho trabajo digamos durante el gobierno de Macri no se pudo hacer nada en su proceso de reglamentación en este momento se está reglamentando y ahí se toma en cuenta la cuestión de el rol del Estado en un banco de tierras para poder avanzar en resolver este problema y generar un país un poquito más equitativo y en donde se puedan respetar el medio ambiente producir y que la gente esté afincada digamos en cada uno de esos bueno esperemos que este momento en el que se está discutiendo el tema de la tierra que lo han tomado tanto el presidente Alberto Fernández como el gobernador de la provincia de Buenos Aires como deudas que son de la democracia para el pueblo argentino esperemos que estos estos proyectos avancen y se puedan completar te mando un gran abrazo y muchísimas gracias por tu intervención no, por favor y como siempre compañeros a disposición un gran saludo a toda la audiencia este que la gran audiencia de Radio Rebelde gracias gracias un gran saludo un gran saludo Gracias por ver el video.